Hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Y López Obrador dice que tiene un plan muy definido para el medio ambiente. ¿Será para destrozarlo? ¿En serio que ve la tempestad y no se inca? ¿Sabe nada más la falta de agua que se vivió en Monterrey y en gran parte del país? ¿O lluvias torrenciales, inundaciones, desbordamiento de ríos? ¿Ve cuánto sargazo hay en nuestras playas? Es producto justamente del calentamiento global. Entonces, tomar en serio este problema es de vida o muerte. Fíjate, México llegó a ser el país del mundo que producía la energía solar y eólica más barata. O sea, de las pocas cosas en las que íbamos muy adelante en la curva. Pero este gobierno, que todo lo destruye, decidió echarnos para atrás 50 años. A ver, ¿te acuerdas cuando López Obrador decía que no iba a tirar ni un árbol para hacer el Tren Maya? ¿Es que tiene una capacidad para mentir? Ven a más. ¿No van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo un solo árbol. ¿No van a tumbar un árbol? Ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. ¿Ni un solo árbol? Ni un solo árbol. Para variar, nos mintió. Lleva 485 mil hectáreas deforestadas. Han tirado no uno, cientos de miles de árboles. Y su programa, Sembrando Vida, que dijeron que era para reforestar, se ha provocado exactamente lo contrario. Porque se han tirado millones de árboles para tener donde plantar los nuevos. Pero los nuevos árboles ahora se les están muriendo. O sea, otro programa hecho con las patas. Y la refinería de Dos Bocas es, de veras que, además de económicamente absurda, un monumento a la destrucción ambiental. Este gobierno se le explicó hasta el cansancio que ese era un pésimo lugar para hacer una refinería. Entre otras cosas, porque implicaba destruir muchísimas hectáreas de manglar, donde viven miles de especies animales. Pero además de su función ambiental única, los árboles de los manglares son una barrera natural para proteger a las costas. Es nada más las consecuencias de esta ocurrencia de López Obrador. La obra de la absurda refinería, que no refina, vive inundada. Y estas fotos, que son de ayer, son del pueblo al que supuestamente iban a ayudar y ahora está completamente inundado. Y además de un monumento a la destrucción ambiental, la refinería es un grave error. Porque Pemex pierde dinero refinando. Aquí están los estados financieros con las pérdidas millonarias. O sea, lo inteligente es usar los recursos para exploración y producción. Es decir, para buscar petróleo y extraerlo. Eso sí es negocio para Pemex. Hay que sacarlo hoy y venderlo ahorita, que vale mucho dinero. Y con ese dinero, hacer escuelas, hospitales, carreteras, usar las ganancias para preparar la transición, o sea, el cambio, hacia las energías limpias, especialmente la energía solar. Yo tengo propuestas. Hay que invertir en energías limpias. Porque además de ayudar al medio ambiente, nos harán un destino de inversión atractivo y nos permitirán aprovechar la oportunidad histórica que hoy se nos presenta cuando las cadenas de suministro están saliendo de China para acercarse a Norteamérica. Obliguemos a todos los políticos, empezando por el presidente, a respetar los estudios de impacto ambiental que exige la ley. Tenemos un solo planeta. Cuidarlo es urgente. No, no es una ocurrencia de quienes el presidente llama despectivamente pseudoambientalistas. Es ahora o nunca. Y que no se nos olvide que la naturaleza no es un lugar para visitar. La naturaleza es nuestro hogar.